La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Estaban muertos por sus pecados porque no estaban circuncidados Pero Dios les dio vida en Cristo perdonándoles todos los pecados Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros Lo quitó de en medio clavándolo en la cruz Y destituyendo por medio de Cristo a los poderes y autoridades Los ofreció en espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo El Señor es bueno con todos Te ensalzaré Dios mío mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre jamás Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás El Señor es bueno con todos El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Que todas sus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas El Señor es bueno con todos Jesús se retiró a una montaña para orar Y pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día Llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos A los que dio el nombre de apóstoles Simón a quien puso del sobrenombre de Pedro Andrés su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago hijo de Alfeo Simón llamado el Celote Judas hijo de Santiago Y Judas Iscariote que fue el traidor Al bajar con ellos se detuvo en una llanura Estaban allí muchos de sus discípulos Y una gran muchedumbre Que había llegado de toda la Judea De Jerusalén y de la región costera De Tiro y Sidón Para escucharlo Y hacerse sanar de sus enfermedades Los que estaban atormentados Por espíritus impuros Quedaban sanos Y toda la gente quería tocarlo Porque salía de él una fuerza Que sanaba a todos Salida de los que había llegado a Dios Gracias.